¿Vamos a jugar? Sí, lo amamos todos. ¿Cómo lo queremos? Claro que sí, bebé. ¿Quién es el conductor del momento? A ver, ¿quién gana? ¿Quién es el conductor del momento? Vamos a apretar. Ganaste, ganaste. Dario Varazzi, claro que sí, bebé. ¿Cómo lo queremos? Hermoso, gran amigo. Es noticia todos los días. Es el éxito caminando. Te voy a decir algo, voy a agregar un dato personal. Yo me fui de vacaciones al norte, en la semilla que tuvimos de vacaciones. Estaba en Uquía, es un pueblo, es menos que un pueblo, en Jujuy. Está arriba de Tilcara, en un restaurante donde una señora, tres mesas. Y estaban mirándolo a Darío Varazzi. Claro que sí. Ahí pegaba, mientras cocinaban a la gente, miraban a Darío Varazzi. ¿Estuvimos con él? Vos dijiste, yo trabajo cerca de Darío Varazzi. No me acerquí, yo lo conozco, yo te juro que lo conozco. Yo soy amiga de Varazzi, te lo juro. Estuvimos con él, nuestra compañera Ceci Martí, el hombre del momento, mirá. Bienvenidos a la nueva edición de Cielo Argentino. Entonces, como siempre te digo, me gusta estar acá, me gusta que estés ahí. ¿Qué te pasa en este momento, en donde todo el mundo se marca como que sos el conductor más exitoso, uno de los más queridos de la tele? No, esto es que no lo puedo creer. Me preocupaba un poco que al empezar una carrera como conductor, se me apagara mucho el actor, que es realmente mi vocación. Y como lo pensé, está pasando. Pero me gustaba el desafío. Este laburo me lo gané por casting. Fui a hacer una audición. Estando ahí fue como algo me pasó, algo se encendió. Debo confesar que me encuentro disfrutando la conducción como no pensé que me iba a pasar y con una recepción de parte del público y con un afecto que me llega que, bueno, no puedo no hacerme cargo, no disfrutarlo, no registrarlo, digamos. ¿Qué pasa la tita? Ah, el corazón, el corazón. Dije, te empido, no me podés ponchar, estaba yendo al corazón, perdón, lugar, te prejuicio. Yo soy un tipo muy observador. Y el ejercicio que yo hago con el programa, cada vez que arranca el programa, es que tengo ocho personas alrededor, inmediatamente me invento como el identikit de cada uno. Hago como un relojeo rápido de cómo son las familias, quién es cada uno. Y hay algo de ese ejercicio que es bastante teatral y actoral, porque me empiezo como a imaginar quiénes son, qué los diferencia, qué los caracteriza. ¿Profesión? Economía. ¿Estudiante o ya recibido? Recibido el año pasado. ¡Vamos, bebito! Bien, bebé. Bien, ¿cuántos años tenés? 23. Yo soy muy inteligente, va a estar muy arriba de la altura del programa, yo no puedo seguir. Acá que me permití, viste, hablar bastante de mi familia, sacar un lado que soy medio bardero, que no soy muy tolerante, esas son cosas que son mías que hasta ahora no se había mostrado para nada. Y es como qué divino el gordo, pero viste, por lo que esto soy una basura. Y nada, divierte y eso me gusta. ¿Tenías igualmente ciertos referentes en la conducción que te gustaban, de acá o de afuera? No, sí, 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 claro que sí. Bueno, de acá yo era fanático de Tato Bores y de Jorge Ginsburg. Son dos referentes para mí que los consumí muchísimo, los disfruté muchísimo. Yo veo hoteles desde que soy muy chico. ¿Para qué me pedís el teléfono a Colo si no las escribiré? ¿Es joda esto? A la piada yo vine y le conté, se puso contenta, no puede creer que un pibe como vos le dé bola. Y le estás clavando nada, nada. Ni siquiera nada, un gif, algo. Nada, nada. O me pones, te las pilas, flaco. Ocupándome de la Colo. ¿Sentís que viniste un poco a romper ciertos moldes? No sé, estoy leyendo muchas notas que hacen referencia a eso y nos nombran a Jay, a Lissi Taglian y a mi persona. Y me parece que sí, me parece que somos como no tan de estructura, que nos permitimos, nos damos ciertos permisos. Yo soy recontrabardero, disfruto cuando una familia pierde. Dentro de una empatía, dentro del humor, digamos, realmente no tengo a nadie involucrado. Obviamente que no quiero que nadie pierda. Pero si alguien comete un error garrafal, disfruto ese momento como si le pasara a un primo mío en Navidad. En honor a la Colo. ¡Está crudo! ¡No está en profilado! ¡No! ¡Está crudo, Darío! ¡Sí, no! ¡Chau, a esta manera! Disfruta cuando pierden Rita a los participantes, lleva su magia como actor a esto, a pasarlo bien todas las tardes. Un genio. Claro que sí, bebé, te queremos mucho, Darío. ¿Vamos a la pausa? Ya venimos, dale. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!